Música Quédate aún un poquito si quieres No digas que ya tú no puedes Por algo será que estás aquí Aunque no lo quieras Admitir Que te pare de olvidar el pasado Dejarlo un momento de lado Si la botella sigue ahí Ya sabes cerca del atril Tú, no eras tú quien quería cambiar Y marcharte y no regresar Que el amor es marginal Sí, aunque no me quieras más Aunque sé que mentirás Por favor, quédate aquí Y sí, 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 sí Aunque ya no volverás Sé que es tarde aunque verás Es temprano Si te vas Mueves el pelo un poquito más corto Con un gesto que reconozco Cambian el tiempo y la ciudad Pero esa manera sigue igual Te has dado cuenta, lo estamos haciendo No digas que no lo querías No digas que no lo sabías Que justo así terminarías Tú, no eras tú quien quería cambiar Y marcharte y luego regresar Que el amor es marquinar Sí, aunque no me quieras más Aunque sé que me tiras Por favor, quédate aquí Sí, sí, aunque ya no volverás Sé que es tarde aunque veras Es temprano si te das Tú, no eras tú quien quería cambiar Y marcharte y marcharte y no regresar Que el amor es marquinar Sí, sí, aunque no me quieras Aunque sé que mentiras, por favor quédate aquí Sí, aunque ya no volverás, sé que es tarde aunque no veras Es temprano si te das Es temprano si te das